Vamos a comenzar con fisiología renal. Tenemos dos riñones que tienen cálices mayores, cálices menores, están las nefronas, donde ocurre la filtración glomerular, túbulos, donde hay excreción de sustancias, reabsorción de otras, y finalmente todo lo que se va a eliminar se va recolectando por el sistema colector para finalmente ser eliminado por los suréteres. El riñón me sirve para la excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas a través de la formación de orina. También es el encargado del equilibrio hidroelectrolítico. Retiene y elimina agua, sodio, calcio, elimina potasio, fosfatos, y parte de estos a través del sistema renina-giotecinal-dosterona. Regula osmolalidad del líquido corporal y las concentraciones de electrolitos a través del sistema renina-giotecinal-dosterona y de la hormona antidiurética. También es clave en el control a largo plazo de la presión arterial, regulando agua y sodio. Regula el equilibrio ácido-base a través de la formación, reabsorción y excreción de bicarbonato, y también elimina hidrogeniones. Regula la producción de eritrocitos a través de la síntesis de eritropoyetina. Regula la producción de 1,25 de hidroxivitamina D. La primera hidroxilación ocurre en hígado, la segunda hidroxilación ocurre en riñón, y la vitamina D es fundamental para la reabsorción de calcio y que éste se acumule en hueso. Y también tiene enzimas para hacer la gluconeogénesis, junto con hígado. Solo riñón y hígado pueden hacer gluconeogénesis, para sintetizar glucosa a través de aminoácidos y de ácidos grasos. El riñón recibe el 22% del gasto cardíaco, aproximadamente 1.5 litros, y 1.1 litros. La arteria renal entra a través del hílio, ramifican arterias interlobulares, arterias asiformes, luego por los capilares glomerulares, donde se filtran grandes cantidades de líquidos y solutos. Entonces, los vasitos se van haciendo cada vez más pequeños hasta que lleguen a la parte final, que son los capilares. Cada capilar tiene una arteriola aferente y una arteriola eferente. La arteriola aferente llega, sangra los capilares, una vez que se ha filtrado, sale por la arteriola eferente, luego están los capilares peritubulares y regresa por sistema venoso. El riñón tiene aproximadamente 800.000 a 1.000.000 de nefronas cada uno, que todas pueden formar orina, no se pueden regenerar. Por eso, cada vez que hay daño en el riñón, a largo plazo puede ser perjudicial, ya que con la edad, de forma normal, disminuye la tasa de filtración glomerular. Conforme van pasando los años, la tasa de filtración va disminuyendo. Después de los 40 años, reduce 10% cada 10 años. Un paciente de 80 años ya va a tener 40% menos de nefrona que a sus 40 años de edad. Cada nefrona tiene un penacho de capilares glomerulares, que se llama glomérulo, es todo esto de aquí. Por ahí se filtra toda la sangre. Y túbulos, donde la orina se vierte y supera el proceso de reabsorción tubular. Los capilares glomerulares tienen ese revestido de epitelio y todo glomérulo está recubierto por la cápsula de Bowman. Entonces, en la cápsula de Bowman se recoge todo lo que se va a filtrar y en los túbulos va la siguiente parte, donde casi todo lo que se filtra se reabsorbe, excepto las sustancias de desecho. El glomérulo se encarga de filtrar los túbulos, de reabsorber y también secretar. La orina va a depender de todo lo que se filtra en glomérulo, lo que se reabsorbe en túbulos y lo que se secreta en túbulos. Entonces, la excreción urinaria es filtración menos reabsorción tubular más secreción tubular. Para que se filtre, debe llegar sangre por la arteriola aferente. Debe haber una buena presión de filtrado glomerular. Aquí se filtra, se reabsorbe, se secretan también sustancias y finalmente se secreta orina. La orina es un líquido pobre en proteínas porque las proteínas no se filtran por la cápsula de Bowman. La mayor parte de sustancias del plasma sí se van a filtrar. Las proteínas, no. La reabsorción es más importante que la secreción tubular. Pero la secreción es importante para eliminar algunas sustancias. Por ejemplo, potasio, hidrógeno, en concentraciones altas y no se eliminan por orina, me pueden causar serios problemas metabólicos. Los productos finales de metabolismo, como la urea, creatinina, ácido úrico, urato, se reabsorben más y por eso es normal que un examen de orina yo pueda encontrar grandes cantidades de urea, creatinina, ácido úrico porque no se reabsorben bien. Son partículas de desecho. El cloro, sodio, bicarbonato se reabsorben mucho y aparecen en pequeñas cantidades de la orina. También esto depende de las necesidades metabólicas. Por ejemplo, cuando hay hipopotasemia, el riñón trata de reabsorber potasio, cuando hay hipovolemia, el riñón reabsorbe sodio, reabsorbe agua y por lo tanto cloro. Cuando hay acidosis, el riñón reabsorbe bicarbonato. Esto depende de las necesidades corporales. Aminoácidos y glucosa se reabsorben completamente y no aparecen en la orina. Toda la glucosa que llega al riñón se filtra, pero más del 99% se reabsorbe. Por lo tanto, no es normal encontrar glucosa en la orina. ¿Qué cosas ocupamos para que haya una buena formación de orina? Primero, filtrado. El filtrado va a depender de la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. También del coeficiente de filtración capilar, que esto depende de la permeabilidad y la integridad de los capilares glomerulares. Los capilares glomerulares tienen una filtración mucho mayor que la mayoría de otros capilares. Tienen una presión hidrostática alta y un coeficiente de filtración alto. Un adulto promedio va a filtrar una tasa de filtración de 120 ml por minuto o 180 litros por día. La membrana capilar glomerular tiene endotelio que es fenestrado, tiene una membrana basal y tiene células epiteliales de los podocitos que cubren la parte externa de la membrana basal capilar. Estas fenestraciones son grandes pero tienen carga negativa, esas que están aquí en el endotelio. Entonces, al tener carga negativa, las proteínas que tienen carga negativa difícilmente van a pasar. Además, no tienen el tamaño adecuado. La membrana basal tiene colágeno, protoglucanos y todo esto va a favorecer la filtración de agua y solutos. Pero, disminuye la filtración de proteínas por el tamaño de las proteínas y por la carga eléctrica negativa de los protoglucanos. Entonces, esto impide que tengamos proteínas en orina. Cuando hay proteínas en orina, quiere decir que estos mecanismos de defensa están dañados. La membrana capilar glomerular es más gruesa que la mayoría de otros capilares, pero es más porosa y filtra líquido con mayor intensidad. A pesar de esa elevada filtración, la barrera es altamente selectiva y va a depender del tamaño y la carga de las partículas. Partículas grandes con carga negativa no se filtra. Partículas pequeñas con carga positiva es más fácil que se filtra. Por ejemplo, el agua, sodio, glucosa, inulina tienen una capacidad importante de filtración, o sea, que todo lo que llega se va a filtrar. La mioglobina y la albúmina por su peso molecular y su carga negativa no se filtra. Para que hay una buena filtración, llega sangre con la arteriola aferente. Esta sangre me va a mantener la presión hidrostática glomerular. Las proteínas que están en glomérulo mantienen la presión coloidosmótica. Más presión hidrostática y menos presión coloidosmótica favorece que pase el líquido de aquí a la cápsula de Bowman. La otra fuerza para mantener el equilibrio es la presión en la cápsula de Bowman. Entonces, la presión de filtración va a depender de la presión hidrostática glomerular, la presión coloidosmótica glomerular y la presión de la cápsula de Bowman. Y la arteriola eferente juega un papel sumamente importante. Cuando la arteriola eferente tiene vasoconstricción, la presión hidrostática aumenta. Por lo tanto, la filtración aumenta. ¿Qué cosas favorecen la filtración? La presión hidrostática glomerular alta y la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman baja. ¿Qué fuerzas se oponen a la filtración? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman, la presión coloidosmótica en los capilares glomerulares. La presión hidrostática depende de la presión arterial, la resistencia de la aferente, que en este caso debe estar vasodilatada para que haya más presión, y la resistencia de la eferente, que debe tener vasoconstricción. Y es fácil, miren, esta ocupa estar vasodilatada para que llegue sangre, y esta ocupa estar con vasoconstricción para que la sangre no salga de aquí y aumente la presión hidrostática. ¿Qué elementos influyen en la presión coloidosmótica? La presión coloidosmótica del plasma arterial, o sea, las proteínas que están en plasma, y la fracción de plasma filtrada por la fracción de filtración. Esa debe estar íntegra. La presión de la cápsula de Bohmann puede estar aumentada en estados patológicos donde hay obstrucción de las vías urinarias. La obstrucción de las vías urinarias me aumenta la presión en la cápsula de Bohmann y me va a disminuir la filtración glomerular. Entonces, ¿de qué depende la filtración? Cuando el coeficiente de filtración disminuye, baja la filtración. El ejemplo clásico, la nefropatía diabética e hipertensiva. En ambas hay daño en la membrana basal glomerular, por lo tanto, menos filtración. Luego está aumento de la presión de la cápsula de Bohmann, disminuye la filtración. La obstrucción, por ejemplo, cuando hay litiaces. Luego está el aumento de la presión coloidosmótica en los capilares glomerulares. Esto también disminuye la filtración, se da cuando hay hiperproteinemias o cuando disminuye el flujo sanguíneo renal. Luego está la disminución de la presión hidrostática, esto al disminuir la presión hidrostática, menos filtración. La presión hidrostática puede disminuir por hipotensión o por disminución de la resistencia de la eferente. Por ejemplo, al bloquear el sistema renina, giotensina, aldosterona. La giotensina 2 es vasoconstrictor de la arteriola eferente. Por eso, la giotensina 2 mantiene la filtración. Si yo bloqueo la giotensina 2, hay vasodilatación de la eferente y disminuye la filtración. Y luego está la vasoconstricción de la aferente. Al haber vasoconstricción de la aferente, llega menor cantidad de sangre y por lo tanto disminuye la filtración. Las catecolaminas como ronodadrenalina, adrenalina, la endotelina disminuyen la filtración glomerular. La angiotensina 2 mantiene la filtración, pero si yo bloqueo la angiotensina 2, por ejemplo, con fármacos, la filtración puede disminuir. El óxido nítrico es vasodilatador y las prostaglandinas son vasodilatadores. Entonces, me van a favorecer la vasodilatación de la aferente. Por eso, mantienen el filtrado. Si yo disminuyo la producción de óxido nítrico o disminuyo la producción de prostaglandinas, por ejemplo, al dar inhibidores de la ciclooxigenasa o AINES, las prostaglandinas disminuyen y se afectaría la filtración. Estos pequeños detalles son importantes porque el riñón nosotros sin intención o por más que todo por desconocimiento podemos dañarlo. Por eso, deben saber esto, qué cosas pueden afectar la tasa de filtración glomerular. Entonces, las hormonas pueden hacer constricción de la aferente y de la eferente. Al haber constricción de la aferente disminuye la filtración glomerular. La angiotensina 2 me da vasoconstricción de la eferente. Entonces, la angiotensina 2 eleva la presión hidrostática glomerular al reducir el flujo renal en la eferente porque hay vasoconstricción cuando hay hipotensión arterial disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye la tasa de filtración, por lo tanto, hay menos agua y sodio que sale por la orina. Esto se detecta en la mácula densa, aumenta la producción de renina, luego angiotensina 1, angiotensina 2. La angiotensina 2 me da vasoconstricción de la eferente, o sea, aquí la sangre no pasa y la presión aumenta. Entonces, aquí la presión hidrostática va a aumentar. Por eso que la parte de retroalimentación negativa. Y con esto vamos a pasar a las glomerulopatías. Las glomerulopatías son enfermedades que se caracterizan por pérdida de las funciones normales del glomérulo renal. Puede ser síndrome nefrítico, glomerulofítica rápidamente progresiva, síndrome nefrótico, trastornos asintomáticos del sedimento urinario, glomerulonefitis crónica. Pueden ser primarias y secundarias. Las primarias son aquellos procesos donde el principal órgano afectado es riñón. Aquí el problema es el riñón. Puede haber otras manifestaciones extrarrenales, pero el órgano más importante es riñón. Ejemplos de estas, enfermedad de cambio o lesiones glomerulares, glomerulosis segmentaria focal, glomerulofítica difusas, que está la glomerulofítica membranosa, proliferativa, proliferativa androcapilar, mesangeal, extracapilar y no clasificables. Estas clasificaciones histopatológicas las ven con detalle en patología. Aquí nos vamos a concentrar más en la parte fisiopatológica y clínica. Las primarias son idiopáticas. Tenemos, por ejemplo, la proliferativa o por infección aguda, después de infecciones por cetococos betamolíticos, de patrón variable, que pueden ser secundarias a tumores, infecciones en curso, y también por defectos genéticos. Las secundarias son enfermedades sistémicas que entre sus manifestaciones me pueden dañar riñón. Ejemplo clásico, la glomerulonefritis por lupus, la glomerulonefritis lúpica, vasculitis sistémicas, artritis reumatoide, síndrome de Stjogren, espondilitis anquilosante, problemas metabólicos, el ejemplo clásico, diabetes mellitus, legomas raros, síndrome de Alford, enfermedad de Fabry, menos frecuente anemia celular falsiformes, también puede haber glomerulonefritis secundarias a diproteineñas y paraproteinemias con mieloma múltiple, amiloidosis, y asociadas a enfermedades infecciosas sistémicas que entre sus manifestaciones me pueden dañar riñón, en endocarditis, por VIH, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, Epsin-Barr, sarampión, también por paludismo, quistosomiasis y leishmaniasis. Clínicamente, y eso es lo que nos corresponde, podemos tener síndrome nefrítico, donde hay inflamación de glomérulo con hematuria, asoemia, asoemia es elevación de los productos de desecho nitrogenado, también hay edema, proteínura variable, oliguria e hipertensión arterial. El síndrome nefrótico, la permeabilidad está incrementada, los pacientes tienen proteínuria masiva, hipalbuminemia, hiperlipemia y lipiduria, lipiduria, lípidos en orina, hiperlipidemia, aumentan los lípidos en sangre. Puede haber insuficiencia renal aguda, donde el paciente va a tener retención de productos nitrogenados y disminución de la filtración, está pesando que duradillas, su baguda puede durar semanas y lo más temido es que terminen con enfermedad renal crónica, donde la asoemia, que asoemia es elevación de productos de desecho nitrogenado, hacen uremia. La uremia son las manifestaciones clínicas por los productos de desecho nitrogenado. El problema en enfermedad renal crónica es que hay daño irreversible, o sea, que el riñón no se puede recuperar. Luego están alteraciones inespecíficas, proteínas subnefróticas, hematuria sintomática. Vamos a ver síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico hay daño histológico con lesión del riñón, o sea, hay inflamación del riñón. ¿La uremia puede dar coma? Sí, eso lo vamos a enfermar renal crónica, que hay déficit neurológico. Los pacientes con síndrome nefrítico, el glomérulo está dañado. Tienen hematuria, proteinuria, edema, se retiene agua y sodio, hipertensión, se retiene agua y sodio y disminuye la tasa de filtración glomerular. Estos pacientes tienen pérdida de sangre, pérdida de proteínas, tiene agua y sodio, eso contribuye que hagan edema, hipertensión y menor filtración glomerular. El problema independientemente de la causa de nefríticos que hay inflamación aguda del glomérulo, o sea, una glomerulitis, el glomérulo está inflamado, esto va a dañar su capacidad de filtración, tienen hematuria y proteinuria secundarias, aumenta la permeabilidad del capilar glomerular, hay ruptura de la membrana basal por las glomerulonefrites, entonces se va a perder sangre y proteínas. ¿Cómo se reduce? La superficie de filtración disminuye la velocidad de filtración glomerular, por lo tanto, si no hay filtración, hay menos orina, si no se filtra, se retiene agua y sodio esta retención de agua y sodio no ocasiona edema y hipertensión arterial. Un ejemplo clásico son las infecciones por estetococos beta-hemolíticos, se forman complejos antígenos anticuerpos, se depositan en capilares glomerulares, se activa el complemento, esto causa daño, al estar inflamado el glomérulo, disminuye la filtración glomerular, causando menor producción de orina, disminuye la excreción urinaria de sodio, causando un balance positivo de agua y sodio, o sea, que retengo agua y sodio, y disminuye la expansión del espacio extracelular, aumenta el espacio extracelular, porque estamos reteniendo grandes cantidades de volumen, el paciente va a tener edema, hipertensión arterial, entonces, síndrome nefrítico, hay disminución de la filtración por inflamación, se retiene agua y sodio, esto causa edema, hipertensión, está dañada la capacidad de filtración de los capilares y por eso se pierden proteínas, hay pérdida de eritrocitos y pérdida de albúmina por orina, el síndrome nefrítico es agudo, el síndrome nefrótico es un poco más lento, aquí hay aumento progresivo de la permeabilidad glomerular y se van perdiendo proteínas por orina, la proteinuria del síndrome nefrótico es masiva, más de 3.5 gramos por día, a diferencia del nefrítico que es menor cantidad de proteínas, hay lípidos, se pierde grasa libre, cuerpos ovalados, cilindros adiposos y tiene hipoalbuminemia, o sea, menor cantidad de albúmina en sangre, menos de 3 gramos por decilitro, también hay edema generalizado e hiperlipidemia, colesterol más de 300 miligramos por decilitro, el paciente tiene edema, proteinuria masiva, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, lipiduria, e hipercoagulación, los pacientes tienen mayor riesgo de trombosis arterial y venosa, en nefrótico el glomero lo está dañado, entonces comienza a perder proteínas y el paciente hace proteinuria masiva, más de 3.5 gramos en 24 horas, las cantidades de proteína en sangre disminuyen, la presión oncótica o disminuye, entonces al haber menos presión oncótica favorece la formación de edema, el hígado trata de compensar estas pérdidas de proteínas favoreciendo hiperlipidemia porque se sintetiza colesterol LDL el aumento de la permeabilidad va a favorecer que se pierdan proteínas y lípidos por la orina menos presión oncótica además de lípidos el hígado para compensar también produce fibrinógeno ese aumento de fibrinógeno contribuye a un estado de hiper con la habilidad también hay retención de agua y sodio por la hipovolemia efectiva que me activa el sistema renina giotensina aldosterona aumenta la actividad simpática y tengo menos factores naturéticos la hipoalbuminemia me causa que pase el líquido del espacio intravascular al extravascular al haber menor líquido intravascular disminuye el volumen arterial efectivo se activa el sistema renina giotensina aldosterona hay retención de agua y sodio también el volumen efectivo aumenta la actividad simpática a través de los paroreceptores la actividad simpática aumenta la actividad del sistema renina giotensina aldosterona y aumenta la cantidad de agua y sodio entonces por un lado tengo menos albúmina menos presión uncótica por otro lado agua y sodio mayor presión hidrostática resumiendo independientemente de la causa de nefrótico hay aumento en la permeabilidad capilar pérdida masiva de proteínas por orina pérdida de lípidos por orina hipoalbuminemia menos presión uncótica esto contribuye al desarrollo de edema el hígado aumenta la síntesis de lipoproteínas favoreciendo hiperlipidemia aumenta la síntesis de proteína C y proteína S y aumenta la síntesis de fibrinógeno eso contribuye a hipercoagulabilidad por otro lado también se pierde antitrombina 3 la pérdida de antitrombina 3 más la retención de fibrinógeno van a favorecer que los pacientes hagan hipercoagulabilidad finalmente el edema renal se debe a la retención de agua y sodio esto me crea un balance positivo clínicamente el paciente va a tener edema de predominio en la cara de predominio facial puede ser agudo gradual puede ser solo y palpebral o terminar con una sarca una característica es matutino se da sobre todo por las mañanas debido a que estar en decúbito supino se redistribuye el líquido y los capilares glomerulares los capilares preorbitarios son más laxos y favorecen la retención de líquido por el aumento de la presión hidrostática es frío blando indoloro y desaparece en el día este edema renal puede aparecer en falla renal aguda crónica nefrítico o nefrótico ¿cómo podemos diferenciar nefrítico y nefrótico ya para finalizar el nefrótico más lento mayor cantidad de edema proteinuria masiva puede haber hematuria y tiene albúmila baja el nefrítico es rápido aparece de forma súbita tiene edema pero menos fuerte que el nefrótico tiene proteinuria y hematuria la proteinuria es menor que el nefrótico pero la maturia es mayor que el nefrótico y la albúmina puede ser normal o con leve disminución que el nefrótico sea vadí el nefrótico parents según way que el nefrótico él llén esque gente frión NC